John Criss, el villano más icónico de la saga de Karate Kid, pues la ha hecho la vida imposible a Daniel, y ahora Johnny, pues es uno de los villanos más psicópatas en todos los aspectos, teniendo a su favor todas sus experiencias en el ejército, dispuesto a hacer todo para poder salirse con la suya, por lo que él podría llegar a un extremo de apostar su vida con tal de lograr su propósito, y es que ahora uno de los productores ha puesto un mensaje algo confuso y a la vez emocionante, pues podría dar un giro a la trama más allá de lo que estamos acostumbrados de ver, así que quédate y vamos a analizar juntos esta posibilidad, estás entrando a la Nexus Geek Zone. Hola, te habla Robby, antes de continuar con el video no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario, ¿debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. El día 31 de agosto en Twitter, uno de los productores de Cobra Kai, Hayden Slugger, puso un mensaje algo inquietante, pues más allá de ser un mensaje con o sin significado, da mucho que pensar a todos los fans de esa gran serie, siendo el siguiente. Plata, un metal precioso, excavado de las profundidades del infierno, eso matará a Chris. Siendo que está dando a entender entre líneas y con un juego de palabras que Terry Silver podría tener que ver con la supuesta muerte de John Chris. Pero, ¿cómo podría ser esto? ¿Qué no son grandes amigos? Pero todo esto viene a raíz de un seguidor de Hayden Slugger, quien pone lo siguiente. Cobra Kai, un haiku, un duelo de karate, aman odiarse el uno al otro, Laruso Lorenz. Hashtag Cobra Kai. Siendo que, solo estaba como mostrándole un haiku inspirado en Cobra Kai al productor. ¿Qué es un haiku? Bueno, el haiku es un tipo de poesía japonesa, que consiste en un poema breve de 16 sílabas, escrito en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Pero bueno, volviendo al tema principal, podríamos tener en cuenta que Hayden solo estaba bromeando, y vio en esto una oportunidad para jugar con los Cobra fans respecto a las diversas teorías en internet sobre la muerte de un personaje en la serie. Terry Silver no podría morir, pues ya habíamos mencionado que Robert Mark Kamen, el creador de Karate Kid, confirmó que Thomas Ayan Griffin, quien le da vida a Terry Silver, estaría dos temporadas de Cobra Kai, siendo la 4 y la 5 respectivamente. Y bueno, ¿yo a Chris podría morir? La realidad es que es poco probable que pase, pues aún hay mucho que sacarle a este villano, pues ahora será unido a Terry Silver y sería algo muy precipitado, más bien se ha de referir que Chris es tan buen amigo de Silver que podría matar por él, o incluso podría dar su vida por él, como lo hizo en el ejército, haciendo alusión a este momento respectivamente, donde él puso su vida en riesgo para salvar a Silver de la pelea contra su general. Y bueno, ya siendo más fantasiosos, podríamos decir que Chris podría salvar de nuevo a Silver de una muerte, tal vez por una pelea con Daniel Aruzzo en el doyo de Cobra Kai o en Miyagi-Do, donde Daniel esté a punto de aplicar la técnica de puntos de presión de Chosen, y Silver esté a su merced, tal y como Chris en la temporada 3. Pero ahí Chris podría ponerse enfrente de él para él ser el que reciba el golpe, y bueno, terminando así la temporada 4, con un giro donde Daniel vaya a prisión y Chris ahora esté en el hospital. ¿No le suena algo repetitivo? Pues claro que sí, a la temporada 2. Pero bueno, todo podría pasar, ¿no creen? Y dime, ¿qué piensas tú al respecto a este mensaje? ¿Crees que Chris muera? ¿Crees que solo fue una broma del productor? Me gustaría saberlo en los comentarios. Pero mientras, un saludo a todos los miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres apoyar el canal, está el botón de unirse al lado de suscribirse, o bien, en la descripción de este video encontrarás el enlace directo para que veas todos los beneficios que este gran canal te ofrece. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.